Ya logramos entrar y la vieja tiene perros en el refrigerador, ayuda por favor Miren no les estoy mintiendo, de verdad la vieja tiene perros Hola hermosuras, espero que hayan tenido un hermoso fin de semana, un hermoso inicio de semana, un hermoso día Lo que sea que sea en este momento que estás viendo este video Hoy vamos a hablar sobre un tema que no es tan usual, sobre que me voy a comer a esta perrita No, yo le di sueño No, no voy a hablar sobre que me coma a esta perrita, pero si es un tema que se hizo muy polémico y ustedes saben sobre Antes de comenzar quiero presentarles que ella es la gorda, hija de mis dos bebés que más amo en el mundo Ella tiene apenas un mes y medio y es bien juguetona Se prestó para venir a grabar el video un poquito, pero no se dejó tomar la foto Como vieron la foto de inicio es como que una foto que parece que la estoy piscando, pero es bien bostezona Y no se toma fotografías cuando le digo Es que si vieron sus ojitos Bueno, no se dejó tomar fotos, así que por eso tuve que poner la primera foto que salió con ella Muchas hermosuras, vamos a comenzar con el video Este video en verdad no tiene nada de risa Y aquí voy con risa pues que es muy triste este caso que pasó en Puebla Es una persona que tenía unos perros Antes de contarles todo solamente quiero que vean el video El video que se hizo viral Que lo veamos juntos, así que voy a poner el video y luego comentaremos sobre esto Chicos, ya logramos entrar y la vieja tiene perros en el refrigerador Ayuda por favor Miren, no les estoy mintiendo, de verdad la vieja tiene perros en el refrigerador ¿Puedes alumbrar por favor? Sí, claro Por favor chicos, compartan este en vivo, de verdad la vieja tiene un perro en el refrigerador Ya entramos a la casa Este perro no deja que pasemos porque los demás perros están ahí adentro Y queremos sacarlos Por favor, si vives en Moisés de San Sebastián, ven a apoyarnos A calle 1B, edificio 52 O sea, no puedo con esto porque siempre viene en el refrigerador No puedo creer que la puta vieja haga esto Por favor, compartan este en vivo Señora Lulu, venga a ver un caer en el refrigerador Venga a ver, y dice la hija de puta que no los tenía Miren amigos Estoy hasta temblando, estoy hasta temblando No puedo creer, este perrito está muy mal Hay más perros ahí, ha de haber perros muertos obviamente Es muy impresionante, chicos O sea, yo siento que me voy a desmayar El olor es horrible Dios mío Vieja malgrita Ya Chicos, compartan por favor Porque está horrible Tiene un perro de lefri, Jorge Maldita mierda Ay Dios mío Ojalá que le agarre la policía Porque o sea, por ser animales nunca actúa la policía De verdad No, no, no Es que es muy muy fuerte Yo lo sé Es muy impresionante Muy impresionante, chicos La vieja lo negó todo Dijo que no era cierto Pero pues ya les grabé al perro en el refrigerador En el congelador O sea, la casa huele realmente putrefacta Horrible Tiene todo cerrado Ya tenemos pruebas De verdad La policía tiene que actuar Ya No hace nada Es un video muy triste Muy perturbador Como pudieron ver A mí me hizo llorar Cuando lo vi Simplemente la voz de la persona Fue como Que no aguantaba la situación Que entró Y ver a todos estos perros Porque yo creo que Imagínense nada más esa escena Entrar Y ver a muchos perros En el congelador Saber que Porque ahora lo sabemos Porque ahora lo sabemos Que los mataron Pues muy cruelmente Con un machete Los mataron Hasta No sé cómo sería la palabra No sé No sé cuál sería la palabra Que se le pueda decir De la manera tan cruel En que mataron a estos perros Pero los mataron horriblemente Imagínense Entrar a este lugar Y ver toda esta escena Empezando con el congelador Después ver a un perrito Que aún sigue vivo Perros ladrando Es tan cruel Y tan Tan horrible Para empezar Este Esta persona Pues Tan Mentalmente mal Porque no puedo pensar Que alguien Que hace todo esto Que tiene una casa Horrible Porque a lo que dijeron La casa estaba Totalmente Con sangre Estaba sucia Estaba Todo por si En ningún lado Entonces yo creo Que esta persona Estaba muy mal Mentalmente Para hacer todo esto Lo peor de aquí Que no vieron en el video Fue De que Esta persona Vendía comida Afuera de una iglesia Vendía unas tortas Afuera de una iglesia Supuestamente Pues De carne de puerco Era lo que dicen Las personas que Levantaron esta denuncia Y todo eso Que les decían Que era de puerco Nunca les comentaron Pues nada Que era de carne De perro Obviamente Pero Esto es lo peor Que podemos ver Imagínate Y que te den Carne De perro No carne de puerco Como te dicen Que es Entonces Creo que esto Es algo muy Antihigiénico Es algo Pues muy cruel Para empezar Es muy cruel Y también es muy Fuera de ética Porque Imagínense Van a un lugar Tú piensas una cosa Y todo Y no te están diciendo Lo que en verdad Te estás comiendo Y creo que Todo Todo el mundo No solamente yo Creo que pensamos Lo mismo De que te gusta saber Qué es lo que te estás comiendo Sea Carne de rata Sea carne de De perro Sea carne de lo que sea Pero quieres saber Qué te estás comiendo Y voy a esto Porque mucha gente Pone que Pues tú Te pudiste haber comido Carne de puerco Digo Te pudiste haber comido Carne de perro Y ni siquiera lo sabías Muchos comentarios Así que ponían Mucha gente Entonces Me quedo pensando Sí Tal vez sí A lo mejor Pudimos haber comido En nuestra vida Algún alimento Que pudo haber sido De algún animal Que no supiéramos Como puerco También de ratas Ya ven que dicen Mucho de la comida China Que alguna comida Está hecha De ciertos animales De ratas de campo Y todo eso Entonces Puede que pueda pasar eso Pero aún así Yo creo que Todas las personas Queremos saber Qué nos comemos Y esta persona Lo hacía No solamente De una manera Antihigiénica Porque a los perros Los mataba Con el machete No sabemos Ni qué hacía Para cocinarlos O sea Cómo era ese proceso Porque obviamente No tenemos Videos de eso A lo que yo estoy Investigando No hay Entonces Todo esto Es de una manera Tan antigiénica Y tan Tan cruel Y antihigiénica Que la verdad Esta persona Debe estar En la cárcel Pero Dicen que no Uno de los puntos Que quiero decir Aparte de los niños Porque la verdad No se me ha enterado De todo lo de los niños Claro Que sí es importante Es importante saber Si se los van a quitar Si no se los van a quitar Porque creo que una persona Tan desordenada Mentalmente Debe de Pues deberían de quitarle A los niños Al menos Hasta que ya esté bien Psicológicamente Porque no creo Que esté bien No creo Que sea una persona Normal Que simplemente Sea cruel Es demasiado La suciedad En la que estaba Su hogar Es demasiado La crueldad Con la que trataba A los animales Y es demasiado Todo lo que estaba Haciendo Entonces No creo No creo la verdad Al menos En mi opinión No creo Que estuviera bien Mentalmente Este Tampoco se le justifica Yo creo que por eso Mucha gente Estaba tan enojada Con ella Que querían Hincharla Que querían Quemarla Querían Porque decían Cada cosa Inclusive hay videos Sobre de eso Donde toda la gente Está afuera de su casa Y todo Se hizo Un Algo tan fuerte Y tan grande Porque Esta noticia Se hizo Muy viral En muchas partes Pero en fin No es justo Lo que ella hizo No es justo Todo lo que estaba haciendo Esperemos Que haya una condena Pues Muy grande Para ella Aunque Lamentablemente Dicen que no Va a ser así Esperemos Que todo Se vaya resolviendo También sobre Los hijos de ella Y que en verdad Se los quite Porque yo creo Que una persona Así no debería De estar con sus hijos Pues no por lo menos Bien Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Les agradezco mucho Haber visto el video Hasta el final Si tú te quedaste Hasta el final No olvides suscribirte Porque ya te vimos Y tú Te tienes que suscribir Ay la bebé está dormida Está quedando Mida Perdóname Ya te vimos Ya te vimos A ti Que estás viendo El video Así que No te me vas a ir Sin suscribirte Y dale like A este video Si te gusta No olviden Que los amo mucho Bye No te Gracias por ver el video.